¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí Rocorbox, un nuevo video para que nada. Estamos aquí de vuelta en Super Club Penguin Classic. En esta vez vamos a encontrar a la entrenadora de pufles en Super Club Penguin Classic. Ya que por este evento de la fiesta de pufles, pueden ver aquí que ha empezado a hacer encuentros por la isla. Así que aquí abajo, les dejaré para que puedan ver los horarios para ver si la pueden encontrar. Y así, obtener su fondo y la estampilla que pueden ver a continuación. Así que bueno, vamos a ir a encontrar a la entrenadora de pufles en la isla. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!